Quisiera volver a ser Y darle a cuatro y en dos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte En una rola de despezo Yo quise mejor echar Limones a este pecho y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Y tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecía Te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Y este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Andar hablando de vida y amor Te lo agradezco Y tú que ganas de joderme en corazón Y tú que ganas de joderme en corazón Y tú que ganas de joderme en corazón Yo te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecía Yo te lo agradezco Yo te lo agradezco Lograste lo que logran los cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Para los que se han encontrado esta noche Ay, a ti te valió madre Mamacita Te lo agradezco Gracias, Dallas Te le quiere mucho La legendaria y grande Cani García Mi querido compa Cani León A quien amo con todo mi corazón Te agradezco Sigan escuchando Te agradezco Y sigan cumpliendo nuestros sueños Gracias, leyenda Gracias, maestra Dios te bendiga ¡Fuerte el aplauso! Gracias, desde la finalización Te agradezco